El presidente Biden achacó los retos de su política exterior hacia Latinoamérica a la visión implementada por su predecesor, el expresidente Donald Trump. No ordenamos lo que sucede en ninguna otra parte de este continente o América del Sur. Tenemos que trabajar muy duro en ello, pero el problema es que nos está costando mucho corregir los errores cometidos en los últimos cuatro años y tomará su tiempo. El guandatario habló sobre el tema durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Con motivo del primer aniversario de su presidencia, Biden, que apenas hizo referencia a la región durante los pasados 12 meses, apuntó a revivir la política implementada por el gobierno de Barack Obama, de quien era vicepresidente. Si somos inteligentes, tenemos la oportunidad de hacer del hemisferio occidental un hemisferio democrático y nos estábamos moviendo en la dirección correcta bajo la última administración, la administración Obama-Biden. Dediqué mucho tiempo a hablar y lidiar con una política que tiene que ver con Maduro, que es poco más que un dictador en este momento. La Casa Blanca ha dicho en varias oportunidades que Venezuela, Cuba y Nicaragua no son los únicos países en los que basa su política, a pesar de que son precisamente esos gobiernos a los que ha dirigido sus críticas y sanciones. El partido republicano cataloga como inactiva e ineficiente la estrategia de Biden. Si el gobierno de los Estados Unidos no siguiera de manera pues velada apoyando a Cuba, porque eso es lo que de alguna forma está haciendo al abstenerse de pronunciarse y sobre todo actuar de manera decidida frente a las violaciones de derechos humanos en la isla, pues no existirían los regímenes en Nicaragua, en Venezuela. Por su parte, los tres gobiernos socialistas han denunciado la política de sanciones de Washington en el último año, la cual catalogan como injerencista. Jorge Agobian, Post de América, Washington.